Bienvenidos a Miler Matemáticas El día de hoy vamos a solucionar una integral por el método de integración por partes Veamos La integral me dice x al cuadrado multiplicado por y a la x de x ¿Cuál es la característica de solucionar por este método? Cuando nosotros vamos a aplicar este método debemos normalmente tener una multiplicación Esa es la idea principal Entonces, nosotros vamos a tener una fórmula a seguir La fórmula es la integral de u por db igual a u por b menos la integral de b por d1 ¿Sí? Otros decimos que es una vaca sin cola vestida de uniforme Esa es otra forma de aprendérsela ¿Qué debemos identificar nosotros? Nosotros debemos identificar inicialmente ¿Quién es u y quién es db? Esta que tenemos acá Para poder empezar a hacer nuestro método de integración Veamos aquí Si u se recomienda Una función que sea fácilmente derivada Y de b Una función que sea fácilmente integrada Normalmente Hay otro método en el cual no puedo utilizarlo Pero eso lo vamos a ver posteriormente con los ejemplos En este caso Entonces derivamos nosotros Y nos queda Que la derivada de u va a ser igual a 2x por dx Que la derivada de x elevado al cuadrado La integral de db Es exactamente igual a quién? Y a la x por dx Su integral es ella misma Esa es la ventaja que tenemos nosotros Podemos seguir los siguientes pasos Primero Paso número 1 Multiplico y quedo u de b Eso indica que yo voy a encontrar La integral de u por db Es decir, x cuadrado por e a la x de x X cuadrado por e a la x de x Va a ser igual a quién? A u por b U por b es el segundo paso Es decir, vamos a multiplicar acá Paso número 2 X cuadrado por e a la x Es x cuadrado por e a la x Menos El menos De la fórmula de integración por partes Y utilizamos El tercer paso En este sentido Entonces sería B por du B por du E a la x Por 2x de x Entonces acá nos queda Menos integral De 2x Lo voy a escribir así 2x e a la x Por dx Es exactamente lo mismo, no? Bien ¿Qué hacemos ahora? Observen que resalte esta integral La idea es resolver nuevamente esa integral Entonces vamos a solucionar El 2 Que es una constante Lo vamos a sacar Entonces esto nos queda 2 Lo voy a solucionar solita Solita, solita Entonces así ya 2 Integral ¿Listo? ¿Qué nos quedó? x por e a la x Por dx Apreciamos que tenemos Nuevamente una multiplicación ¿Sí? Entonces tenemos que solucionarla Nuevamente De esta forma Entonces nos quedaría Ok U es igual a x De u a a ser igual a dx De b Es igual a e a la x Por dx Integrando nos queda Que b es igual a e a la x Entonces volvemos Aplicamos nuestros tres pasos Y me queda La integral La integral La integral De x por e a la x De x De x De x De x De x Va a ser igual a ¿quién? U por b x e a la x Menos Integral De ¿quién? E a la x Por dx E a la x Por dx Hemos seguido Los mismos tres pasos Paso número uno Paso número dos Paso número tres Y apreciamos aquí Que esta integral Es una integral directa Entonces esto va a ser igual a ¿quién? x e a la x Menos E a la x Más una constante c Entonces ¿qué sucede? Esta respuesta Que nosotros hemos encontrado Es la integral De aquí Para acá Entonces ¿qué nos queda? Esto va a ser igual a x cuadrado Por e a la x Menos Menos Tenemos este dos Dos Y esto que tenemos acá Está multiplicándose por todo este resultado Es decir Tenemos x E a la x Menos x Cerramos paréntesis Más una constante c Terminamos Multiplicando Y esto nos da Que va a ser igual a x al cuadrado E a la x Menos Dos x E a la x Menos por menos Nos da más Dos e a la x Dos e a la x Más una constante c Y hemos solucionado nuestra integral Esto es Miler matemáticas Estudia Practica Aprende Y cada día Serás mejor Chao Miler matemáticas Miler matemáticas